Hola gente, ¿cómo están? Es el Roder nuevo. Ahora voy a estar mostrando la otra figura de Artifex que tengo, Boba Fett. Te muestro la caja. No podía faltar. Esta la compré en combo con la de Star Wars que mostré antes. Ahí la puedes ver bien. Artifex. Plus. Plus significa más, pero ahí la puedes ver a Boba Fett. En la de Darth Vader, no sé cómo es todo negro, se notan los detalles, pero no tanto. Pero en esta se va a la mierda. Acá lo puedes ver bien. Es así como hemos visto el Battle Damage. Están muy buenas las cajas también, así que le puedo hacer el display. Muestra un poco. Ahí lo tenés todo en japo. Este B tiene dos poses. Puedes tener el arma así apuntando o el arma así para abajo. Así que bueno, vamos a abrirlo rápido. Yo más o menos, para no perder tiempo y para que después no me digan de todo cuando las abro con todo y las tiro. Como ya hizo, ya la tenía abierta. El famoso display. Lo bueno es que es bastante pesadito, ¿viste? Así que no queda tan mal. Pero este va, bueno, viene... A diferencia del de Darth Vader, este viene en menos parte, ¿ves? No puedes ver todo el escudo. Ahí está. Ahí te puedo hacer zoom. No sé por qué hacer zoom en eso. Ahí está. Este es el símbolo de los Mandalorian, ¿ves? Este es lo que acá se convence como el Battle Damage o dañado por combate. Pero ahí podés ver bien. La capa. Una cosa acá que tiene es que la pistola esta... Uy, casi se me cae. Está enganchada. No se la podés sacar para nada. Así que no es como la otra figura que la saca. Hasta todo, es solo una sola pieza. Vuelve a ver el detalle en los cintos, todo. La verdad que... Si lo tengo que decir, muy buen detalle. O las botas no mostré. Ahí podés ver. Acá te puedo mostrar. Lo bueno es que trae, ¿viste? Dos formas diferentes los brazos. Te trae las dos pistolas, ¿ves? Una con cada brazo. Así no la tenés que andar para no que la vaya sacando, todo. Pero ahí podés ver el defecto del rajo en el cañón, todo, mira. La verdad que el detalle que tiene es espectacular. Ahí está. Así que si vos querés una figura que sea bien detallada y no tan cara, esta es la mejor opción. Y veníte, viene con U. Estas sogas, que Boba Fett las tiene siempre en el hombro de la pistola. Ahí está. Y ahora podés ver colocada, a ver, con la pistola por abajo. Y después acá va la otra mano, ¿eh? Pero bueno, podés ver el detalle que tiene el misil. Hasta los guantes, veas, un poquito sucio. La verdad que yo recomiendo estas figuras, las artifacts, y como te digo, te vienen de Star Wars. De Star Wars viene un montón, vea, ya la agarra. Pero también vienen de superhéroes. Las de superhéroes y las de Superman, todo eso. Batman hace todo de DC, es muy bueno. Puedes ver el casco. Lo podés ver bien, mira todo el detalle que tiene. Y viene con el visor ahí, o se lo podés levantar. Ese es un detalle que muchas figuras lo tienen duro, pero ve. Está. Se coloca ahí y este. Podemos mover un poco la cabeza. Pero. Ahí la tenés, mira. Lo bueno de esta. Volví a demostrar, este venía en la figura de Darth Vader, que es el display. Entonces vos lo colocás, ve ahí tiene. Por el pie. Ahí queda. Ahí queda uno. Ya colocamos el Darth Vader. Y ahí lo podemos. A Darth Vader ya lo vieron, pero quería mostrar las dos figuras juntas. Es una escala de 1 al 10. Ahí la pueden ver. A las dos figuras. La verdad que si podés conseguir las dos. Muy buenas. Ahí está. La que está muy buena también es la de. R2D2 que viene con Yoda. Y te viene con un. Con, como ya toco nulogramas. Pero acá, eh. Acá los pueden ver. Muy buenos, la verdad. Ok, espero que les haya gustado. Siempre. No olviden dejarme comentarios. Siempre los respondo. Y les vaya bien. Gracias. 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 Gracias.